La escritora e intelectual francesa Germaine Destaal dijo, La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues, es si vamos al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora, soy de Los Ángeles, vengo a luchar por mi libertad y la felicidad que me merezco. Y después de tantos años no me puede tirar como un trapo viejo. He tomado mi decisión y nada me va a hacer cambiar de idea. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo, tú eres el demandante en este caso. Me explicas, por favor, a quién demandas, por qué lo demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Bueno, voy a meter una demanda de 50 mil dólares contra Judas por daños morales y psicológicos y quisiera también tener una orden de alejamiento. Ok. Ahora me dices, por favor, los hechos que le dan pie a lo que estás exigiendo en esta demanda. Bueno, yo a los 15 años tuve una tragedia en mi familia que me cambió la vida para siempre. Fue un accidente de coche que mató a mis papás. Y bueno, me encontré a los 15 años completamente solo. No tenía a nadie, no tenía hermanos, no tenía familia. Pero nada, abuelos, tíos. Nada, nada. O sea, mi familia, bueno, todos vivían lejos. O sea, realmente no había nadie que pudiera ayudarme. Y en el funeral de mis papás, conocí a Judas, se mostró una persona muy simpática. No sé, parecía listo para ayudarme, parecía que quería ayudarme a salir adelante y a tener mi vida. Tuvimos contacto durante los meses que siguieron y hasta que me invitó a vivir en su casa, en Los Ángeles. Pero él era un amigo de tus padres. Era un amigo de un amigo, bueno, que lo invitó a ir a acompañarlo al funeral. Ok. Y bueno, ahí lo conocí, platicamos muy poco y hasta que después siguió, no sé, me llamaba. De repente quería salir a tomar un café o algo. Y no sé, creo que tuvo... Bueno, yo en mi ingenuidad así de adolescente, yo dije, bueno, quiere ayudarme. Cuando me invitó a vivir con él en Los Ángeles, yo dije, ok, pues es mejor que nada. Entonces me fui. ¿Tú tenías 15 años en ese momento? Cuando vine acá a vivir con él en Los Ángeles, ya tenía 16. ¿Y él qué edad? ¿Cuánto te lleva él a ti? Ahorita tenía 40. Tenía 32. O sea, que él te lleva más o menos 10 años, un poco más. Exacto. Ok. Sí. Me empezó a hacer muchas cosas. O sea, me puso casa, me puso comida, escuela, me pagó clases de canto y reconozco que me hizo muchas cosas. Pero después de un tiempo me di cuenta que todo empezó a ir más hacia lo sexual y empezamos a tener relaciones y cuando me di cuenta ya éramos una pareja. O sea, yo... ¿A qué edad comenzaste a tener relaciones íntimas con él? A los 16. Ok. Fue algo... Realmente me manipuló de tal manera. Yo nunca había tenido relaciones sexuales, ni siquiera con mujeres. Y me manipuló de tal manera que me hizo creer que yo era gay. Yo nunca te obligué a hacer nada. No. Que no quisieras. No, nunca me obligaste. Ok, a lo mejor no es un violador, no es un... Pero realmente me manipuló. O sea, a los 16 años una persona no puede saber distinguir. O sea, yo ya nada más vi en él la figura del padre que yo ya no tenía. Y me entregué. Yo dije, bueno, o sea, fui con el flujo de las cosas y se sintió natural, a pesar de que yo sentía que algo faltaba. O sea, yo, no sé, sentía que no era completo. Ok. Y hace más o menos seis meses, este, conocí a una chava cuando estaba... Bueno, hice un disco, este, como... Que yo pagué. Sí, ok, tú lo pagaste. Hice un disco con un grupo que tengo y, este, y cuando estábamos sacando las fotos, este, empecé a hablar con la fotógrafa, nos empezamos a llevar muy bien. Y igual, una cosa llevó a la otra y cuando me di cuenta, tuve mi primera relación sexual con ella. ¿Con una mujer? Con una mujer. Y fue cuando me sentí realmente completo. Era algo muy diferente. O sea, la manera de, no sé, de tocarnos, el olor, el... Era completo. Era sentirme el hombre. La relación fue algo completamente distinto. Y cuando estoy con ella, no me falta nada. O sea, yo quiero estar con ella todo el tiempo. O sea, yo quiero tener sexo con ella todo el tiempo. Y después de que la conocí, empecé a sentir repugnancia hacia él y me di cuenta de que lo que viví en esos ocho años fue una mentira. No era lo tuyo. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 24. 24 años. Sí. Ok. Cuando se da cuenta, Judas, ¿Tú creabas de que hay una otra persona en tu vida? Porque me imagino que se dio cuenta en algún momento. Sí. Yo hace un mes, más o menos, este, le dije. Yo le dije que había conocido a alguien más y que ya se había acabado todo. Que cada uno se fuera por su lado, que no era verdadero lo que yo tenía con él. Pero realmente él no me dejó en paz. O sea... Sí era verdadero. O sea, todo el patrimonio que tenemos todo, la casa, los perros, todo es real. O sea... Construimos... Está confundido. No, no, no. Construimos muchas cosas juntos. Está bien. Es lo que pasa. Está confundido. Lo están manipulando. No. No puede ser ocho años. No puede ser mentira. O sea, yo no puedo estar en un error. Yo no puedo creer que me diga que no me querían. Pero fueron ocho años que empezaron con una manipulación. O sea, yo era un adolescente. Yo no sabía qué estaba haciendo. Y yo no estoy pidiendo nada. O sea, yo sé que a lo mejor piensas que te quiero quitar la casa, los coches, el negocio, pero no. O sea, yo no te estoy pidiendo nada de eso. Yo nada más lo que estoy pidiendo son 50 mil dólares para compensar por lo que él me ha quitado, por mi inocencia, que yo nunca voy a recuperar. Te entiendo perfectamente. Ok. Cuando Rodrigo, el demandante, tenía 15 años de edad, quedó huérfano de padre y madre como resultado de un accidente automovilístico. Sin tener familiares algunos cercanos, ni hermanos, ni tíos, ni abuelos, comenzó a cantar, que era lo que sabía, con una guitarra que pudo comprarse y a ganar dinerito. Durante el funeral de los padres, conoce a Judas, quien es amigo de alguien que era amigo de sus padres. Y este hombre toma un interés en este muchacho de inmediato, lo llama, ¿cómo estás? Eventualmente lo invita a vivir a Los Ángeles. Esto fue en el DF, en la pérdida de Rodrigo, a vivir con él. Cuando él llega a Los Ángeles, ya tenía 16 años, allí Judas le ofreció casa, comida, educación, de todo, y una vida sexual con él. Han pasado ocho años de esa relación. Rodrigo hoy tiene 24 años y ha conocido a una chica con quien ha tenido relaciones íntimas por primera vez con una mujer y se ha dado cuenta que él no es homosexual. Y por ende le está pidiendo la suma de 50 mil dólares a Judas como compensación por esos años de, siendo menor de edad, pues la manipulación psicológica que causó que tuviera una relación íntima con él cuando él no estaba ni definido realmente en sus sentimientos en el momento. ¿Cómo respondes, Judas? A mí ahorita se me está describiendo como un pedófilo, como un secuestrador, como... No, 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 momento. No un secuestrador, pero sí pedófilo. Pero... Y no creo que debas... O sea, ¿de qué manera puedes excusar tus acciones? Yo lo vi... Este... Lo vi necesitado. Sí, obviamente, sí hubo una atracción física. Me lo traje y de ahí fue naciendo... Fue naciendo amor. Yo me enamoré, sigo enamorado y estoy enamorado de él. Él dice que le quité ocho años, que le quité... Que le robé ocho años y lo único que yo hice fue... Este... Le di una vida, le di una carrera, le di... Le di un patrimonio, le di casa, me lo traje. Mientras que lo abusabas sexual. Pero, doctora, no era abuso. No, es que aquí se me está dando como una imagen de algo que no soy. No era abuso. Yo... Yo... ¿Cómo voy a hacer abuso si lo amaba? Nunca lo obligué a hacer nada que lo quisiera. Y ahora, aparte de que estoy perdiendo al hombre que amo y al hombre que yo formé y al hombre que... El cual... Yo también le di mis mejores años. O sea, él está confundido. O sea, me quiere quitar dinero para empezar una relación. Yo no sé. Me está tirando como un trapo viejo. Ya conoció a... No sé si ya no le gusto, pero que no me venga con el cuento de que no es gay y que se enamoró de otra chava y que... O sea, no lo puedo creer. Me siento... No sé ni cómo reaccionar a eso. Judas, tú no eres un niño, tú eres un hombre hecho y derecho. Te veo que tienes unos buenos sentimientos y... Y... No sé. No sé si son buenos tus sentimientos, pero definitivamente son intensos tus sentimientos hacia... hacia Rodrigo. Pero... Solamente quiero entender a ver si podemos tú y yo ponernos de acuerdo en algo, en una premisa que es para mí importante. ¿Comprendes que la ley dice que un menor de 18 años no tiene el poder ni la capacidad de consentir? ¿Lo comprendes? Sí. Ok. No te estoy diciendo que es que no sea así. Yo pienso que hay ciertos muchachos que sí tienen el poder de consentir, pero pienso que otros no. Ok. Estamos de acuerdo en el primer paso. Segundo paso. Estamos de acuerdo que cuando una persona pasa por una tragedia tan horrenda como la de él a los 15 años, está en un estado sumamente vulnerable y que en ese momento quizás es más fácil moldear sus sentimientos. ¿No fue eso lo que hiciste con Rodrigo? Yo no lo obligué a nada nunca. No, 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 no lo obligué, no lo metí a mi cama, no me metí a su cama. Bueno, tú nunca le pusiste una pistola en la cabeza y le dijiste acuéstate conmigo. Nunca. No. Y nunca le pusiste un cuchillo en el cuello tampoco. Doctora, yo, yo, en realidad yo sentí que él tenía atracción hacia mí. Yo actué cuando él me daba pie a actuar, o sea, yo no, yo no, yo no, yo no me... Es claro que yo me sentía atraído porque él me dio todo lo que yo ya no tenía porque yo no tenía un papá, yo no tenía una mamá, no tenía nada y de repente llega alguien. Todo lo que le está diciendo es contrario a lo que me acabas de aceptar, o sea, él entiende que tú estabas menor y vulnerable. Claro, que demostraste una atracción hacia él, yo por lo menos la veo claramente. Él te dio todo, todo, tú le diste todo, lo que a él le hacía falta. ¿Hay testigos en este caso? Sí. Claro que sí. Pasemos el testigo del demandante Rodrigo, por favor, para llevar el orden de una demanda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu primer nombre? Tatiana. Tatiana. Doctora, me gustaría estar al lado de mi hombre porque tengo cosas importantes que decir. ¿Me lo permitiría? Ah, entonces la pareja de Rodrigo. Así es. Párate al lado de él si quieres. Gracias. Yo no veo necesidad, chicos, porque ustedes estoy segura que se vieron hace muy poquitito y el apoyo en este instante no es necesario a ese nivel, por favor, Tatiana. Sí, disculpe. Por favor. Va, tu testimonio. Bueno, doctora, este, pues yo conocí a Rodrigo hace unos meses, estoy muy, muy enamorada de él, él me ha demostrado que existe el amor, he tenido otras relaciones, pero nunca me había sentido como ahora con él, ha sido una persona increíble, un apoyo en mi vida y sé, sé lo que vivió con Judas, sé toda la historia y realmente a mí no me importa, a mí no me importa que haya tenido relaciones con otro hombre, porque, bueno, como le digo, él me ha demostrado mucho amor, me siento una mujer plena, él es un verdadero hombre, lo que le hizo esa persona... No le hice nada, mi reina, ¿eh? Por Dios, él estaba... No le hice nada. Él estaba muy chico. Lo hice lo que es ahora, le pagué su carrera y tú te estás aprovechando, le estás manipulando. Yo no me estoy aprovechando de nada, yo tengo mi carrera, soy fotógrafa, tengo mi carrera, yo no necesito dinero de nadie, de nadie, yo no vengo para exigirte a ti dinero, simplemente que pagues los daños. Entonces ha venido a decirme que lo apoyas, que reconoces que es un hombre y que está perfectamente bien. Así es, sí, bueno, tengo algo, tengo algo muy importante que decirles. Tengo seis semanas de embarazo y, bueno, mi única ilusión es formar una familia con él. ¿Y de quién es el bebé? ¿De quién más? ¿De quién es el bebé? ¿De quién más? ¿Nuestro? Ah, sí, el desmadito. Vamos a que no hable el despecho, que no hable el despecho en este instante, Judas. Rodrigo, ¿estás convencido de que esa criatura es tuya? Sí, por supuesto, estamos enamorados, o sea, no ha salido con nadie más en los últimos seis meses. Ok. Vamos a hacer un corto receso, a la vuelta tú tienes testigo, pasamos al testigo del demandado. No se vaya, regresamos de inmediato. Rodrigo demanda a Judas por la suma de 50 mil dólares por daños y perjuicios sufridos con él durante ocho años. Se conocieron cuando Rodrigo tenía 15 años, quedó huérfano de padre y madre, él era mayor, le ofreció un hogar, una ayuda y eventualmente lo hizo su amante desde los 16 años hasta el día de hoy que tiene 24. Pero Rodrigo ha conocido a Tatiana y se ha dado cuenta que él no es homosexual, nos acabamos de enterar que ella está embarazada, él quiere hacer una vida con ella y por eso está exigiendo este dinero. Bueno, el dinero realmente por los daños psicológicos que ha sufrido. Vamos entonces a pasar al testigo de Judas. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu primer nombre? Regina. Regina. Ok. Bueno, Regina, tú eres testigo de Judas. Así es. Tu testimonio en el caso. Estoy muy sorprendida, porque obviamente aquí hay amor. Yo los quiero mucho a los dos y ellos me han estado buscando y estuvimos platicando y me insistieron muchísimo en que ellos quieren tener un hijo. Hemos llegado al acuerdo de que yo los iba a apoyar, de que les iba a dar dos de mis óvulos para que ellos pudieran fertilizarlos e íbamos a tener el bebé, ellos siendo el padre los padres biológicos y a la madre biológica y iba a cuidar al bebé y se los iba a dar. Y Rodrigo es el que me ha insistido también, porque él dice que lo ama, yo lo he visto y no es posible que resulte que ahora ya tiene a otra que está embarazada. Eso no es cierto, contrato, o sea... Bueno, y hay que tener ese... Este es un contrato que nosotros hicimos. No tiene ni siquiera mucho el contrato. Bueno, ¿y cómo es posible que se les pasó a ustedes este pequeño detalle? Porque de pequeño no tiene nada el detalle este. contrato para compra de óvulos y renta de vientre a través del presente, yo, Pamela, estoy autorizando a utilizar dos óvulos de mi propiedad, fecundado por Judas. Rodrigo... A continuación los implicados... Bueno, pues ahí está. ¿Por qué no me dijiste esto, Rodrigo? Porque no viene al caso. ¿Cómo que no viene al caso? No es algo... O sea, estas son cosas que sí vienen al caso. Ok, ok, a lo mejor yo sí acepté, a lo mejor yo sí firmé el contrato y todo, pero todo eso nació a raíz de una manipulación y de una mentira, o sea, yo... Todo eso nació antes de que la crea... un momentito, un momentito, un momentito, porque ya ahora tú no tienes 16 años, ya tienes 20 años, o sea, ya tú llevas años de adulto y yo creo que ese es el momento donde un ser humano tiene que recapacitar y decir, reflexionar, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que quiero realmente? Todo eso pasó antes de que la conociera. Ah. O sea, si... Créame... Ok. Créame que si fuera después de que la había conocido yo nunca lo había firmado. Regina, si te muevas hasta... Un poquitito. Ok. Aquí están mis amigos Seriani y Mona. Los van a ver pronto en un show nuevo de Telemundo, pero yo... Párense. Aquí hay una pregunta clave para mí. Mona, voy contigo primero. Sí. Mira, no, no, pero mira mi pregunta. Fíjate. ¿Consideras tú que ha habido un abuso sexual? Yo no lo considero así. Yo entiendo que quizás exista la posibilidad de que en un momento débil de su vida te hayas aprovechado de alguna forma, ¿no? Que él tenía 15, 16 años. Todo eso lo entiendo. Pero llevan una relación de 8 años. Tú, como dijo la doctora, no siempre has tenido 15, 16 años. En algún momento te pudiste haber dado cuenta de quizás, sí, no eres homosexual. Yo todo eso lo comprendo. Quizás tú puedes haber tenido esa experiencia y darte cuenta, bueno, esto no es para mí. No es para mí. 8 años de eso ya. Para mí eso es un poco difícil de entender. Pero bueno, cabe la posibilidad de que te hayas enamorado de una mujer y cambió tu vida. Claro. Doctora, este es un juego perverso de perversión y prostitución, es la prostitución de guante blanco. Esto sucede a diario con parejas gay y heterosexuales y evidentemente tú disfrutaste 8 años de... Cambiabas tu cuerpo por todos los beneficios. Te habrás llevado a Disney, te habrás llevado a comer a buenos restaurantes y evidentemente este juego se juega de a dos. Él pudo pervertirlo a él y él ha sido pervertido pero el juego, el juego perverso se hace de a dos personas. Y pasa mucho con inmigrantes. Él vive en Los Ángeles, dejó DF y en definitiva ahora quiere seguir disfrutando de otra vida que es con esta mujer. Vamos a invitar a la doctora Vivian González y al doctor Misael González. Buenas tardes a ambos. Hola. Rápidamente que estoy corta de tiempo. Doctor González, a mí me dijeron que simplemente usted había verificado el embarazo de Tatiana. Así es. Y me pidieron que hiciera la prueba de embarazo para comprobar que estaba embarazada pero este test está negativo. O sea, ella no está embarazada de acuerdo a ese test. A este test. Ok. ¿Hay margen de error en esos exámenes, doctor? Generalmente estos testes no son muy específicos pero son bastante sensitivos. Definitivamente manejan cualitativamente el HCG y básicamente una persona puede si está positivo pues debe confirmarlo obviamente en la oficina del médico si está negativo debería esperar y repetírselo digamos en dos semanas. Ok. Doctor González, usted escuchó el caso. Sí, como no. Ok. ¿Usted considera que aquí hubo un abuso de menores? Desde el punto de vista técnico, legal y posiblemente emocional sí. Porque lo más importante aquí no es si él tenía la capacidad para dar consentimiento o no que es cuestionable a la edad de los 15 años sino que él estaba pasando por una situación muy vulnerable que era la muerte de sus padres y la soledad ¿dónde se quedó? En esa situación obviamente pues él no va a estar capacitado emocionalmente para juiciosamente tomar una decisión. ¿Hasta qué edad este hombre estaba manipulado por esto? Bueno, ahí en realidad no sabemos el tipo de manipulación psicológica que él utilizó pero ya crecidito él a la medida que se va desarrollando que va madurando él puede ser capaz de diseñir estoy siendo abusado manipulado etcétera lo que no sabemos y nos hemos indagado en realidad si él en 8 años posiblemente le haya disfrutado sexualmente o no cuáles eran sus sentimientos en referencia a él sus atracciones sexuales sus impulsos sexuales pero además de eso acuérdese que la orientación sexual no solamente está manipulada por el impulso y la fantasía sexual de atracción hacia otra persona sino también el bonding emocional el lazo emocional que existe que cuán satisfactorio se siente él y feliz en ese tipo de relación Tatiana ahora que te enteras ¿tú sabías lo del hijo? no, no tenía idea de nada de esto no sabías nada de esto ahora que te enteras de esto y que tu embarazo puede estar en duda ¿cambian tus sentimientos de alguna manera? no, doctora yo lo amo de verdad lo amo y no me importa que exista ese contrato no existe ese hijo y el mío sí ok entonces dime esto Judas si ustedes pudieran haberse casado y les tocaba divorciarse ¿qué le tocaba a él? la mitad de le tocaba ¿de todo? de todo pero ahora yo no puedo consentir que o sea si se quieren un momentito yo te dije si pudieran no te estoy diciendo no lo están no están casados o sea yo no voy a aplicar esa ley porque yo aplico la realidad decisión del caso mi decisión es que le des 25 mil dólares como arreglo de todo la relación que tuvieron eso es lo que le toca a él le da los 25 mil dólares él por su lado y tú a rehacer la tuya esa es mi decisión he dicho caso cerrado una persona correcta íntegra pulcra mentira de valores familiares tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella sí aquí lo tengo como evidencia déjame